Según el último informe actualizado sobre la interrupción de servicios básicos en las comunidades afectadas tras el paso de Iota, refleja un total de 82.534 familias afectadas por la interrupción del abastecimiento del agua. Esto debido a las fallas de energía, contabilizando más de 50.000 familias perjudicadas, 3.462 familias por daños en tubería y unas 29.006 familias por alta turbidez. Una vez que se reestablezca la energía, este número bajará considerablemente, ya que en estos sistemas no hay reportes hasta ahora de daños en las tuberías principales. Igualmente en los casos por alta turbidez, ya que en medida que vaya bajando la intensidad de las lluvias, se espera se normalice el servicio. Las comunidades afectadas son Guaspán, Bilwi, Matagalpa, Muymuy, San Ramón, Juigalpa, Santo Tomás, La Gateada, Vía Sandino, Muján, La Libertad, Acoyapa, también Santo Domingo, Comalapa, Ogotal, El Limón, Mozonte, Tecolostote, Santa Lucía, San Rafael del Norte, El Tabaco, El Cuá, así como también San Rafael del Sur, Ginotepe, La Paz, La Conquista y Santa Teresa. También hay afectaciones en San Sebastián de Yalí, Moyogalpa, Los Ángeles y Esquipulas, Urbaité, San Juan del Sur y Mazatepe. En el caso del fluido eléctrico, según el último informe emitido por las autoridades, el 12.4% de las viviendas electrificadas a nivel nacional se encuentran sin energía, afectando a unas 49.816 viviendas. En este momento, según nos informan a las 11 y media de la mañana, 123.981 viviendas, o sea, el 10% de las viviendas electrificadas a nivel del país estaban todavía sin suministro. Son 46.321 en la costa caribe y luego atiende los compañeros de Natrel la situación de cada uno de los municipios y las comunidades de la siguiente forma. Bolampi, a ver, Bilampi, Bonanza, Ayapala, Ayote, Desembocadura, Taspapauni y Guaspán. Todavía sin energía. En cuanto a las afectaciones en los servicios de telecomunicaciones por el paso del huracán Iota, se reporta la falta de restablecimiento en Ginotega, siendo afectados el Coahu y Huilí, San Sebastián de Yalí, San José de Bocay, Santa María de Pantasma. En el caso del departamento de Matagalpa, las afectaciones son en Ciudad Darío, Matagalpa y San Ramón. Nueva Segovia también tiene afectaciones, principalmente en Ocotal, Cuilalí, también en Costa Caribe Norte, Bilgui, donde hay daños parciales, Ciuna, El Rama, Mulucucú, Prinzapolca y Rosita. En el caso de la Costa Caribe Sur, las afectaciones son en Carahuala, Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes, Corn Island, El Tortuguero, El Ayote, Cucrajil, Nueva Guinea y Bluefields. En Managua se reportan afectaciones en San Rafael del Sur. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.